Buenas, mis queridos alumnos de Confirmación. Estamos ahora en una lección que no existe en texto. Es la lección 7B. Un poco no sé si alguno vio Harry Potter, el andén, 9, 3 cuartos. Estaba por ahí, en el medio. Bueno, en fin, no miren Harry Potter, no sirve para nada. Apéndice. Es un apéndice lo que vamos a ver. Sobre los pecados contra el primer mandamiento. Apéndice quiere decir que está colgando, que está al final, que se pone al final. Es una cosa puesta al final, el apéndice. Bueno, algunos los vimos, otros no los vimos. Quiero explicar uno en particular porque necesita un poco más de explicación. Bueno, pecados contra el primer mandamiento es decir, pecados contra amar a Dios sobre todas las cosas o adorar a Dios. Es decir, pecados que van directamente ahí, pum, contra eso. Bueno, evidente, la idolatría. Es importante que aprendan a distinguir estas palabras porque en el examen, muy probablemente, le voy a pedir que me las distingan. Entonces, presten atención. La idolatría significa adorar a un Dios falso. Por ejemplo, cuando Moisés sube arriba de la montaña a recibir los 10 mandamientos, cuando baja, se encuentra que los judíos se habían fabricado un buey, un toro, digamos así, de bronce, o de oro, un buey de bronce. Bueno, no me acuerdo, si era de oro o de bronce. Y él lo adoraba diciendo, oh, adora a Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto, el buey de bronce. Ni en nada que ver. Entonces, eso fue un pecado de idolatría del pueblo de Dios. Y Moisés se enojó tanto que agarró y quebró las tablas de la ley y salió a... bueno, en fin, se enojó mucho. Bueno, entonces adorar a un Dios falso, el que no es el Dios verdadero, es un pecado de idolatría. Sacrilegio es un pecado contra un sacramento. Y así como hay 7 sacramentos, hay la posibilidad de cometer, pues, al menos 7, 7 pecados contra el sacramento. También puede haber, eso nunca lo van a escuchar, porque en general no se dice, pero puede haber sacrilegios de menor importancia contra los sacramentales. Es decir, contra alguna bendición, contra algún objeto sagrado, por ejemplo, contra una medalla de San Benito, puede haber sacrilegios contra los sacramentales. Pero normalmente cuando se habla de sacrilegio, ya digo, el otro en general no se dice, cuando se habla de sacrilegios se habla de pecados contra un sacramento. Son pecados graves que se vuelven más graves por ir contra el sacramento. Por ejemplo, sé que estoy en pecado mortal. No puedo acercarme a ningún sacramento de vivos, ningún sacramento que supone que mi alma esté en estado de gracia. Si estoy en pecado mortal y me acerco a comulgar, cometo un sacrilegio contra la Eucaristía. Si estoy en pecado mortal y me acerco a la ordenación sacerdotal, por ejemplo, voy a la ordenación sacerdotal con un pecado mortal, cometo otro pecado mortal que se llama sacrilegio, que es un pecado contra el sacramento. Porque el sacramento ese, para recibirlo, yo debería estar en estado de gracia. Lo mismo con la confirmación. Me acerco a recibir la confirmación en pecado mortal o me acerco a recibir el matrimonio en pecado mortal. Son sacramentos de vivos. Yo tendría que estar en estado de gracia y eso es un sacrilegio. Bueno, también puede haber un sacrilegio contra un sacramento de muertos. Es decir, un sacramento que está hecho para resucitar a la gracia. Si hay, por ejemplo, en la confesión, uno en la confesión puede ir en pecado mortal porque justamente voy para que me borren el pecado mortal, ¿no? Pero si yo en la confesión, por vergüenza, me callo un pecado mortal que estoy obligado a decir en la confesión, entonces, y el padre me da la absolución y yo nunca le dije ese pecado mortal porque me dio vergüenza, entonces yo cometo un sacrilegio. Y eso, para que lo sepan, ese pecado es especialmente complicado porque cuando uno no dice un pecado mortal por vergüenza, ocurren tres cosas malas. Primero, que ese pecado no se confiesa. No se borra porque nunca se lo presenté al padre para que me lo borrara. Segundo, cometo un sacrilegio. Es decir, el pecado contra un sacramento. Y tercero, esa confesión es inválida. ¿Qué significa que es inválida? Que aunque yo haya confesado un montón de otros pecados, ese montón de otros pecados no se borra porque mi alma no está en disposición de arrepentimiento completo. Porque hay un pecado que no quise confesar y del cual no estoy arrepentido porque no lo quise confesar. Entonces, repito, ese pecado no se borra. Cometo además un pecado extra, que es un sacrilegio. Que es un pecado grave, gravísimo. Y tercero, ninguno de los otros pecados que de esa confesión se borra. Es decir, la confesión es inválida. ¿Qué debo hacer entonces en ese momento? Pues tengo que acercarme a confesar otra vez y decir primero que cometí un pecado contra un sacramento. Cometí un sacrilegio, padre, por no decir tal pecado en la confesión y no lo dije por vergüenza. Si me olvidé es otra cosa. Pero entonces yo tengo que ir a la siguiente confesión a decir eso y tengo que repetir todos los pecados que ya había confesado, agregando el pecado que no había dicho por vergüenza. Entonces tengo que confesar tres cosas. Tengo que confesar que callé un pecado en la confesión y si no lo confieso, empiezo de nuevo. Empiezo de nuevo quiere decir que cometo otro sacrilegio por callar un pecado grave. Entonces tengo que confesar que callé ese pecado. Tengo que decir ese pecado en la confesión y tengo que volver a repetir todos los pecados que había confesado en esa confesión sacrílea, en esa confesión que me callé un pecado. Bueno, eso para que lo sepan, porque es muy, muy importante. Si alguna vez hicieron una confesión así, pues piden al Padre que les ayude a sacar todos los pecados que cometieron desde esa confesión. Porque si no la volvieron a confesar, pues toca rehacer un montón de confesiones. Es una bola de nieve que van creciendo, van creciendo y pecados sin perdonar. Bueno, pecado de indiferencia que lo comentamos en la clase pasada, en la anterior, en la 6, que es el olvido de la religión. Olvido habitual, no es que un día me olvide de rezar mis oraciones de la mañana y ya peco de indiferencia. Pero si me dejo estar mucho tiempo sin rezar, o sin ir a confesarme, o sin ir a misa, pues estoy pecando de irreligión. Perdón, sí, irreligión o indiferencia, se llama de las dos maneras a veces. Entonces, bueno, pecado de impiedad, el pecado de impiedad es un pecado de odio a la religión. Cuando ya, pues, se odia a Dios, la Virgen o los santos, se odia a la misa, pobres almas, ¿no? Hay almas que están así. Se los insulta, se odia a los sacerdotes, bueno, eso es un pecado de impiedad. El pecado de superstición es un pecado de exceso en la religión. Ese lo voy a desarrollar un poquito más. En realidad, lo pongo entre comillas, porque en la religión, en el amor a Dios, no puede haber un exceso. Lo que hay es un error en el modo. En el fondo, la superstición nace siempre de una ignorancia y una piedad muy grande. Una piedad ignorante. Bueno, ya lo voy a explicar un poquito más, que este es el pecado que me interesa desarrollar un poco. La brujería, que es usar poderes del demonio. La brujería y la superstición son distintas. La superstición es creer que hay un poder que no existe. Tal cosa tiene un poder que no existe. Dios no se lo dio. Es un modo de estupidez, si podemos decir de alguna manera, con perdón del lenguaje. En cambio, la brujería es verdad. Esa cosa tiene un poder, pero ese poder no se lo está dando Dios, se lo está dando el demonio. Entonces, es un pecado mucho más grave. Ya es un pecado de maldad, no de estupidez. ¿Sí? Y el satanismo, muchísimo más grave, porque no solo usa los poderes del demonio, sino que está realmente adorando al demonio. O sea, dice que el demonio es Dios, el Dios de este mundo. Bueno, voy a desarrollar entonces un poquito la superstición, porque este exceso, digamos, que está puesto ahí, necesita desarrollarse y voy a poner ejemplos. Me interesa mucho porque es un pecado muy difundido por ignorancia, justamente. Y para eso se ataca directamente con el catecismo. Bueno, instruir, justamente para borrar esa ignorancia y que no caigamos en pecado de superstición. Bueno, pausa. ¡Pum! ¡Pum! Excelente. Bueno, ahí está, estamos con el pizarrón de nuevo. Acá puse unos ejemplos de cosas comunes, no para poner todo. Bueno, ¿qué es la superstición? Decía es creer que cosas o personas tienen un poder que Dios no les dio. Es decir, cosas que no tienen un poder real, para eso al menos, el supersticioso cree que sí lo tienen. Cree que sí lo tienen. Y eso es un pecado. Por ejemplo, los amuletos. Los amuletos. Nace de ignorancia, vuelvo a repetir, porque no se dan cuenta que cosas que no tienen poder, ellos creen que sí lo tienen. No sé por qué, se imaginan que sí tienen ese poder y entonces caen en ese pecado de superstición. Bueno, amuletos. Qué sé yo. Si te colgás tal piedrita de Onix, vas a atraer todos los astros que se van a enderezar y te van a poder ayudar en tu camino. Vas a tener dinero. Si querés conseguir el amor de tal persona, ponete la piedrita que es no sé qué color. Si querés apartar la envidia, colgá una cintita de color rojo en el espejo de tu auto, de tu carro, de tu auto. Todos esos son cosas las cuales se supone que tienen el poder de hacer tal o cual cosa, pero ese poder es mentira. Todo eso no viene de Dios ni del demonio. No viene de nadie. Ellos creen que traen buena suerte. Oh, buena suerte. Bendiciones. Trae bendiciones. Las bendiciones de Dios. Si te pones tal, 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 tal cosa. Bueno, en fin. O al revés, por ejemplo, el famoso ejemplo del gato negro. Trae mala suerte si se te cruza un gato negro. ¿Desde cuándo Dios le dio a los gatos negros el poder de traer mala suerte? Qué sé yo, no sé. O cruzar por debajo de una escalera. O que se te derrame la sal. O que se rompa un espejo. Bueno, todas esas son tonterías de gente que cree que eso trae mala suerte. Que eso tiene un poder que realmente no tienen. ¿Sí? Entonces, bueno, esos ejemplos son bastante claros. Otro ejemplo de superstición ya no son cosas, sino una persona, un adivino. Un adivino, a veces se llama brujo, a veces se llama el que tira las cartas, el que lee la suerte, el que tira el tarot. Bueno, tonterías. Persona que se supone que conoce el futuro. ¿Por qué esto es un pecado de superstición? Porque conocer el futuro ni siquiera el demonio lo puede hacer. Solo lo puede hacer Dios. Por eso a las personas que juegan a conocer el futuro se le llaman adivino. Como el que juega a lo divino. Juega a hacerse Dios en ese sentido. En conocer lo que solo Dios puede conocer. Padre, ¿pero los profetas acaso no conocían el futuro? Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre un adivino y un profeta? Pues que el profeta tiene un poder que Dios le da para conocer el futuro. Y el adivino no. Y el adivino no lo tiene. Y entonces es un charlatán que se hace el que conoce el futuro y normalmente dice tonterías, cosas lo suficientemente dudosas para que uno sepa si fue así o fue asá. En la antigüedad había la Sibila, que era famosa porque daba respuestas completamente ambiguas. Ahora no me acuerdo ningún ejemplo, pero lo acudían los reyes a preguntar a esa adivina si podían emprender la guerra contra tal otro rey. Y la respondía con cosas ambiguas, como diciendo, no sé, podés emprenderla pero tal vez no te vaya bien. Entonces uno, si lo leía de una manera, pensaba, uy, sí puedo emprender la guerra. Pero si lo leía de otra, decía, uy, tal vez pierdo. Como que no se la jugaba, digamos así, en lenguaje moderno. Bueno, dentro de adivino también entraría lo que es el horóscopo. Ay, sí, hoy vas a tener un día de suerte, hoy vas a encontrarte con el amor de tu vida, hoy porque es Júpiter, Saturno, Venus, todas esas cosas no tienen poder para modificar mi libertad. Si hay baja presión hoy vas a estar cansado, te vas a sentir cansado. Bueno, porque la luna, no sé qué, bueno, eso sí puede ser cierto. Pero ya que me vayan a modificar mi libertad para hacer tal o cual cosa, pues eso no, eso no. El horóscopo lo que está diciendo es que los astros, las estrellas, los planetas, tienen poder, tienen un poder para modificar mi libertad o el transcurso de los acontecimientos de modo impresionante. Y es un poder que realmente no tienen. Y ese poder, ya digo, por ignorancia creen que lo tienen y por eso leen el horóscopo. Y el horóscopo es un modo de superstición. Entonces, cuidado. O esto que me lo aprendí hace poquito, que golpear las cacerolas, esos cacerolazos que se hacen como protesta, eso trae hambruna. Pues no hay ninguna relación entre golpear una cacerola y la hambruna. Realmente si uno cree eso, está creyendo que la cacerola y la cuchara tienen un poder especial para que traiga, no sé, no sé cómo produzca esa mala suerte de que haya hambres. De que empiece a haber como pobreza, no sé. Bueno, estos son en cosas, digamos así, paganas, cosas que no son santas. Pero la superstición no solo se puede dar fuera de la iglesia, sino también se puede dar por un mal uso de las cosas santas. Entonces, creer que las cosas santas, las cosas benditas, tienen un poder distinto del poder que Dios les dio. O un poder mayor, o creer que tienen un poder menor que el poder que Dios les dio. Voy a borrarle el pizarrón y voy a explicar un poquito. Bien, entonces, seguimos. Pongo esta aclaracióncita a la superstición en las cosas santas. Es el mismo principio, pero fíjense que hay un agregadito. Es decir, creer que algo sagrado, algo sagrado es algo que tiene un poder o está consagrado de manera especial por Dios. Pero ¿dónde está la superstición? Está en creer que esa cosa sagrada o esa persona sagrada tiene un poder o mayor que lo que Dios le dio, o que tiene un poder menor que el poder que Dios le dio. Entonces, ahí hay un error de ignorancia de creer que tiene un mayor poder y por eso, pum, uno cae en la superstición. O pensar que tiene menor poder cuando realmente tiene mayor poder de lo que tiene. Entonces, ahí se vuelve a caer en superstición por otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo de creer que algo sagrado tiene mayor poder que el poder que Dios le dio. Por ejemplo, alguna vez me ha pasado. Me piden que bendiga un taxi. Porque uno viaja en taxi para ir al aeropuerto, bueno. Le piden que bendiga un taxi. El taxista dijo, padre, bendígame el taxi. Así tengo más clientes, así la gente... La bendición no tiene nada que ver con que le va a conseguir más clientes o menos clientes. La bendición del taxi lo que va a hacer es que la persona se santifique más usando el taxi. Dios se compromete a darle, a tentarlo, digamos así. Ahora lo voy a explicar un poquito más que es una bendición. Dios se compromete a tentarlo al bien, a lo bueno. Así como el demonio nos tienta para el mal, Dios con las bendiciones, por ejemplo, del taxi o de una casa, Dios se compromete a tentarme al bien en ese taxi o en esa casa. Entonces, que haya o no haya clientes, no es un poder que Dios le esté dando a esa bendición. Entonces, creer que por la bendición voy a tener más clientes es un pecado de superstición. O, por ejemplo, volver a bendecir cosas benditas es un pecado de creer en algo, que algo tiene menor poder que el poder que Dios le dio. ¿Por qué? Porque las cosas benditas nunca pierden la bendición, salvo que se rompan completamente. Por ejemplo, yo tengo una imagen del Sagrado Corazón, se me destruye la imagen porque, no sé, hubo un terremoto, se cayó, se rompió. Esa imagen del Sagrado Corazón, desde que se rompió, deja de ser una imagen del Sagrado Corazón y, por lo tanto, pierde la bendición que tenía como imagen del Sagrado Corazón. Mientras permanezca la imagen del Sagrado Corazón, permanece la bendición de Dios sobre esa imagen. Lo mismo sobre un rosario. Mientras siga siendo un rosario, pues permanece la bendición de Dios sobre ese rosario. Lo mismo, aunque se pierda alguna cuentita, alguna bolita del rosario, pues si sigue siendo un rosario, yo lo reemplazo, le arreglo o le cambio la cruz y nunca dejó de ser un rosario, aunque tenga una cruz distinta. Sin embargo, permanece la bendición porque eso permanece siendo un rosario. Hay que fijarse como qué se bendice y para qué se bendice. El como qué es como el caballito que me está sosteniendo el jinete. El jinete es para qué se bendice. El caballito es como qué está bendito. Por ejemplo, mi imagen del Sagrado Corazón está bendita como imagen del Sagrado Corazón. Ese es el caballo. Y lo que va arriba son las gracias que Dios le promete a aquel que venere, que rece, que mire esa imagen. Dios le promete muchas gracias para santificarse, para rezar con mayor devoción, para obtener lo que pide en la oración. Se las promete al que le bendice esa imagen del Sagrado Corazón, que es el jinete. Entonces hay que saber bien las dos cosas para saber cuándo permanece la bendición. Pero volviendo, es un pecado de falta de fe en la bendición, cree que tiene menor poder que el poder que Dios le dio cuando vuelven a bendecir las cosas benditas porque creen que eso le da más. No, si ya tiene la bendición y lo único que yo haría es repetir la misma bendición, no cambiaría absolutamente nada. Porque es la misma bendición. Bueno, por ejemplo, también, el sacerdote es una persona sagrada, sacerdote, sacra danza es el título. Bueno, en fin, mucha gente viene a tocar al sacerdote porque, no digo nuestros fieles, hablo de afuera, porque piensan que eso le da, le trae suerte. Al padre Bernardo, por ejemplo, una vez en la calle pasó una persona, lo tocó, lo tocó, lo tocó y se fue. Como corriendo simplemente porque eso es creencia popular, o sea, superstición popular que trae buena suerte o que trae las bendiciones de Dios. Y muchas veces me pasa con gente que la saludo y no me suelta la mano, no me suelta la mano, no me suelta la mano y yo pienso, ah, esta prueba puede ser que tenga la superstición de creer que eso trae buena suerte como si me chuparan todas las gracias, me chuparan las bendiciones de Dios. Eso es una superstición porque yo no puedo, no tengo ese poder. Yo tengo el poder de bendecir en nombre de Dios cuando quiero, pero no me van a poder robar bendiciones simplemente por tocarme, salvo que yo fuera San Juan Bosco, que entonces ahí ya empieza a haber un poder especial o nuestro señor mismo que cuando tocan su manto pues ya cura a la gente, pero no estoy a ese nivel todavía. Hay que rezar mucho para que llegue a eso. Bueno, en fin, otra cosa, y esto por ahí los escandaliza a algunos. Beber agua bendita es un modo de superstición. Pero ¿por qué, padre, si el agua está bendita? Sí, el agua está bendita. Pero ¿por qué es un modo de superstición? Porque el agua bendita no tiene, no está diseñada para ser bebida. No transmite las bendiciones por la bebida. Para poner un ejemplo evidente, algo que me reía cuando lo pensaba, era una revista, una caricatura, un modo de historieta, historieta esa es la palabra que buscaba, argentina, que se llamaba Patorusito. Que entonces había una mujer súper bruta, muy ignorante, muy sencilla, de campo, así fortachona, pero súper ignorante. Era una caricatura, ¿no? La hacían mucho más bruta y mucho más ignorante de lo que es la gente que uno pueda encontrarse, ¿no? Y entonces, como tenía una tierra muy grande, muy poderosa, venían a su tierra. Ella era como la dueña del lugar donde estaban. Entonces unos personas, unos franceses, le regalaban un perfume francés carísimo. Y se lo regalan a esta señora, que pobre, súper ignorante. Y entonces agarra, agarra el perfume, lo abre, lo huele. ¡Oh! 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 ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Permítanme! Y se tomaba el perfume. Y nosotros se quedaban como diciendo... Bueno, evidentemente no sabía para qué sirve un perfume. Pensó, lo sintió tan rico en el olor que se lo tomó, pensó que era un licor. Pero, bueno, ocurre algo parecido con el agua bendita. El agua bendita está diseñada como perfume, digamos así. Está hecha para asperjar. Beberla es una brutalidad tan grande... Bueno, no quiero sonar tan duro. Pero es una ignorancia que creen que de ese modo me va a purificar por dentro, me va a eliminar todas las ataduras, todos los demonios, o incluso que me va a curar alguna enfermedad por beberla. Primero, que el agua bendita... Hay bendiciones que están hechas para curar enfermedades. Bien. Hay otras que no, que están hechas simplemente para dar gracias actuales. Ahora voy a explicar un poquito más. Y segundo, que no está diseñada para beber. Está diseñada para asperjar, para rociar, para... Digamos así, por rocío. ¿Y cómo sabe usted, padre, eso? Pues muy sencillo. Ahora, ¿usted quiere saber si algo está hecho para comer? Bueno, agarre, dé vuelta el frasco y empiece a leer los ingredientes. Si todos los ingredientes que tiene adentro son comestibles, es que está hecho para comer. Si agarra un perfume y lo dé vuelta, lo empieza a leer, y la mitad de las cosas no son comestibles, pues entonces no está hecho para comer. Bueno, una comparación complicada. No. Entonces uno agarra la bendición, lee la bendición, y se fija para qué está hecha. La oración dice, Señor, que todo aquello que sea asperjado con esta agua bendita, sea quitado del poder del demonio, que ya no pueda tener poder sobre él, que va... En ningún momento la bendición habla de dar salud al cuerpo, por ejemplo, ni de que se pueda beber. Entonces, claramente es un poder que Dios no le está dando al agua bendita. No le está dando un poder para que se pueda beber, o que bebiéndose cure alguna enfermedad. Incluso que asperjándose cure alguna enfermedad. No, no le está dado ese poder. Hay otras bendiciones que sí, bendición para niño enfermo. Bueno, la bendición para el niño enfermo, así en peligro de muerte, bueno, tiene una bendición especial de la iglesia. Y está pues hecha, pues, si conviene a la salud del alma, Señor, te rogamos que le devuelvas la salud del cuerpo, etc. O la extremonción, mucho más fácil. El sacramento de la extremonción tiene un poder dado directamente por Dios para devolver la salud si conviene al alma. Es decir, si Dios ve que al alma le conviene morir, no le va a devolver la salud. Pero si le conviene recuperar la salud, Dios le va a devolver la salud, aunque eso cueste un milagro. Y ese milagro está dentro del poder que Dios le está dando al sacramento de la extremonción. Entonces, si uno cree, ay, la extremonción me va a curar, ¿es su superstición? No, no es superstición. ¿Por qué? Porque tiene un poder dado para eso. Ah, si tomo agua bendita me va a curar. No, no le va a curar, Señor. ¿Por qué? Porque no tiene el poder dado por Dios para curar. ¿Sí? Bueno. O, para poner otro ejemplo evidente, volver a recibir el sacramento de la confirmación. Voy a ser muchísimo más santo. Hablo de los que realmente saben que lo recibieron y lo quieren volver a recibir. No aquellos que tienen dudas y lo recibieron, o que tienen dudas de la validez y lo quieren recibir bajo condición. Bueno, eso es otra cosa. Eso es un caso que se estudia caso por caso y se mira. Pero suponiendo que yo esté seguro que recibí la confirmación, pero quiero volverla a recibir. ¿Por qué? Porque eso me va a ser más santo, me va a ser más bueno, me va a ser... No. No. La confirmación es uno de los sacramentos que imprime carácter. Es decir, que no se puede recibir más que una sola vez. Y si lo recibo otra vez, no va a cambiar absolutamente nada en el alma porque yo ya tenía el sello. Ni siquiera van a estampar otro sello arriba. Nada. Ya quedó ese sello, Dios se fija y dice no. Y es más, si sabiendo que no se puede volver a recibir, yo quiero volver a recibirlo, cometo un pecado de superstición que es al mismo tiempo un sacrilegio. Porque estoy cometiendo un pecado contra un sacramento. Bueno, voy a hacer una pausa, quiero explicar un poquito qué son las bendiciones. Me parece bien importante aclarar eso. Entonces, hay una distinción fundamental entre un sacramento y un sacramental. El sacramento, hay siete sacramentos, bautismo, cagestía, confesión, penitencia, bueno, dos veces mismo. Bueno, eso. Los siete sacramentos. ¿Y los sacramentales qué son? Los sacramentales son o bendiciones u objetos o personas benditas. Bueno, sobre todo objetos benditos. Bueno. El sacramento lo que comunica siempre es un aumento de gracia santificante. Es decir, de la santidad intrínseca del alma. Cuando la persona recibe el bautismo, estaba en pecado mortal, no tenía la gracia y de repente recibe una medida de gracia. Cuando recibe la comunión en estado de gracia, aumenta muchísimo más entonces la gracia santificante. Y ese grado de gracia santificante a la hora de mi muerte, si yo tengo el alma en gracia, voy al cielo. Y si tengo mucha gracia en mi alma, voy a recibir un premio más grande en el cielo. La Virgen, que tuvo, por ejemplo, la gracia santificante por encima de todos los ángeles y todos los santos del cielo, tiene el puesto más alto en el cielo. Por eso es reina y señora de todo lo creado. Porque recibe un premio por esa gracia tan grande que tiene dentro de su alma. Bueno. Con respecto al sacramental, el sacramental no me da la gracia santificante. No la puede dar. Ahora, el sacramental lo que me da son gracias actuales. Yo ahora me agarró la duda. Yo no sé si el año pasado, creo que sí, lo vimos. La diferencia entre gracias en gracia santificante y gracia actual. La gracia actual, para resumir, son ayudas pasajeras de Dios para obrar santamente. Para obrar santamente. Es decir, son como tentaciones para portarme bien, para obrar bien. Tentaciones para obrar bien. Y esas tentaciones pueden venir, pueden ser de muchas formas. Puede ser desde mi ángel de la guarda que me dice, ah, podrías ir a misa hoy. O puede ser un amigo que me dice, mira, toma este libro, lo leí, me hizo mucho bien, me gustaría que lo leyera, está muy bueno. Y ese libro es un libro de la vida de un santo, por ejemplo. O puede ser, estoy escuchando un sermón y ese sermón me mueve interiormente a decir, uy, qué desastre, qué pecador que he sido, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que ser mejor, voy a ser más santo. Y ese sermón viene de afuera, pero me mueve adentro. O al revés, o me dice, el ángel de la guarda me dice, mire, no mire esta cosa porque es mala, es un cartel malo, es inmundo. Y entonces uno, bueno, no miro, no miro, no miro. Bueno, son ayudas pasajeras de Dios para obrar santamente. Y uno puede rechazarlas o puede aceptarlas. Así cuando el ángel me habla, yo puedo escuchar al ángel bueno o puedo escuchar al ángel malo con su lengua de serpiente, que me dice, no, quedate durmiendo, es más, justo hoy podías ir a jugar al fútbol con tus amigos, era el día que iban a salir. No, pero no hay misa los domingos, estamos en cuarentena, tenés que aprovechar entre semana. Sí, pero el partido es una vez en la vida, le puedo ir mañana a misa. Ángel bueno o ángel malo, y yo puedo elegir, o uno u otro. No es que me obliga a hacer una cosa, no, me empuja, trata de arrastrarme al bien, pero no me obliga necesariamente a hacerlo. Yo soy libre de hacerlo o no. Bueno, pues una bendición lo que me da es justamente eso. Si yo bendigo una casa, eso significa que hay una especie de contrato entre Dios y yo, de que mientras yo esté en la casa, Dios se compromete dentro de la casa a tentarme al bien, a ayudarme a practicar el bien, a empujarme por ángeles, por personas, por libros, por imágenes religiosas, por lo que sea que esté en la casa, Dios se compromete a ayudarme y empujarme para portarme bien dentro de la casa. Por eso es importante la bendición de la casa. Pero es una cosa que no se vence. Quiere decir que si yo bendije la casa una vez, no tengo que volverla a bendecir. Con una vez que se bendiga, alcanza. Las bendiciones no se rompen, no se acaban. Bueno, es bien importante que distingamos la gracia santificante, que es algo que está siempre en mi alma. Cuando yo estoy durmiendo, si yo estoy en gracia santificante, sigo en gracia. Y si yo muero cuando estoy durmiendo, pues me voy al cielo porque mi alma tiene como esa vestidura blanca. Esa vestidura blanca de la gracia, que es lo que permite entrar al banquete del cielo, como dice la parábola. En cambio, las gracias actuales son pasajeras. Vienen y se van. Pasé un segundo, estaba leyendo un libro que habla de la misa, y digo, uy, podría ir a misa hoy. Y pasé la página, y yo puedo decidir, voy o no voy, y se me olvidó. Ya está. Esa gracia vino, susurró, y se fue. Y yo puedo ser fiel a esa gracia, o no. Ayuda pasajera. En cambio, la gracia santificante es algo permanente. Y la gracia santificante es lo que permite entrar al cielo. Es lo que permite entrar al cielo. Las gracias actuales las puede tener incluso el más pecador. El más pecador de los pecadores puede tener una gracia actual, por ejemplo, que le está diciendo, oye, ¿por qué no vas y te convierte? Está el Padre, es muy bueno, te va a comprender, te va a ayudar. Además tiene que sacarte de adentro todos esos pecados que tiene, tantos años sin confesarte. Acércate, habla, pídale ayuda, el Padre te va a ayudar. Gracia actual que lo empuja, que lo empuja, que lo empuja. Pero es un pecador, está en pecado el muchacho. Y un montón de pecados de muchos años, tal vez. Bueno, la gracia actual puede estar presente, puede visitar a un pecador. Y eso es lo que hace uno cuando reza por la conversión de un pecador. Le está garantizando un montón de ayudas pasajeras para que se convierta. ¿Lo van a convertir? Depende. Depende de la libertad de la persona. Le van a venir un montón de ayudas del ángel de la guarda que le dice, O ganas, ay, podría ir a confesar, me tendría que ir. O un libro le va a aparecer, o un amigo que le dice, che, ¿por qué no te vas a confesar? Van a venir, si yo rezo por la conversión de una persona, van a venir estas ayudas. Pero siempre depende de la libertad del pecador de decir, acepto las ayudas o no. Por supuesto, cuanto más molesten las gracias y empujen, empujen, a la larga los pecadores se convierten. Si solamente le mandamos una sola y él la rechaza y no le mandamos más, entonces le hacemos más difícil el convertirse. Cuanto más ayudas pasajeras tenga, cuanto más lugares tenga de donde agarrarse para salvarse, pues más fácil es que se salve, ¿no? Por eso la Virgen pidió en Fátima que recemos mucho y hagamos penitencia por los pecadores para obtenerle gracias actuales para que puedan salvarse. Y todo eso un católico lo puede obtener simplemente para uno mismo, ¿no? Simplemente con las bendiciones de las distintas cosas. De las distintas cosas que se usan. La bendición de la casa, bueno, el agua bendita para asperjar la cama, o hacerse la señal de la cruz, o, bueno, distintos usos del agua bendita. O, por ejemplo, una imagen, una imagen piadosa que cada vez que la miro, Dios se compromete a empujarme, a rezar, a hacer quizás una pequeña ejaculatoria, a acordarme de Dios, del cielo, de la muerte. Bueno, para eso sirven las bendiciones, ¿sí? Bueno, ya este video se me está haciendo muy largo. Termino con un pequeño detalle para precaverlos, para precaverlos. Sacerdote exorcista. A mí me revuelve el estómago cada vez que lo escucho. Porque cada historia que he escuchado de sacerdote exorcista, es una historia de sacerdote que practica la superstición o la brujería. Entonces, primer punto, todos los sacerdotes son exorcistas. Es un poder que se recibe en la ordenación sacerdotal. Todos los sacerdotes son exorcistas. Y les digo, cada vez que hay un sacerdote que se llama, quieren que lo llamen exorcista, es un sacerdote que se está apartando de las reglas de la iglesia, en general, sobre todo aquí en Colombia. Hay sacerdotes exorcistas buenos, pero en general cuando se dice sacerdote exorcista, se inventó ritos propios, se inventó cosas que no tienen un poder dado por Dios, cosas que no están comunicando gracias actuales, que están engañando a la gente a creer que sí, que va a librar ataduras, las ataduras intergeneracionales, o que va a poder ayudar a los niños muertos sin bautismo. Todas cosas que la iglesia dice que son falsas. El sacerdote exorcista dice, sí, no sé si lo hace por ignorancia o por qué, pero el título no es que sea malo el sacerdote exorcista, los sacerdotes somos exorcistas. Pero cuando un sacerdote se da a sí mismo ese título de sacerdote exorcista, huele, huele. Y en la práctica lo que he visto siempre, hasta ahora los que he conocido, superstición, brujería. Entonces, ojo, cuidado, huyan, huyan. Bueno, bendito Dios, querías el esto, se me dice un poquito largo, pero creo que es un apéndice bien importante y bien actual para todos nosotros. Cualquier duda, pues no dejen de preguntar. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima, niños.